Mi nombre es Antonia Mamaní, soy de la comunidad aborigen de Pastos Chicos. Yo trabajaba de los ganados, hacía reemplazo en la escuela y también tenía algunos cargos en la casa comunal que se llama la comunidad. Actualmente hace cinco años que trabajo en Minerexar. Bueno, yo primero ingresé como ayudante de cocina hace dos años y después de los años pasé a área de depósito y ahora estoy en el área de depósito. Bueno, después cuando ingresé a Exar, en la cocina también aprendí mucho a preparar comidas, a hacer asados. Y después cuando ingresé a depósito ya Exar me apoyó con aprender en computación y ahora ya aprendí a manejar un programa que es el SAP Minera Exar. Siempre está coordinado con las comidas aborigen. Cuando necesita personal, él avisa a los comuneros. Siento siempre apoyado por Minera Exar y compañeros del equipo, siempre estamos juntos. Más que nada también mis hijos quiero que aprendan así como yo aprendí en plan, en campo y bueno, ahora ya estoy en la minera. También quiero que ellos también sean los mismos. Un agradecimiento a Minera Exar por darme este trabajo para poder salir adelante y estar siempre con mis hijos. Nada más, muchas gracias.